...de nuestra identidad boliviana, nuestro destino es aprender a complementarnos en nuestras diferencias y semejanzas para vivir en unidad. Los pueblos originarios hemos ido construyendo el Estado Plurinacional de Bolivia con la esperanza de autogobernarnos. Desde siempre, nunca nos hemos dejado por vencidos, sabemos que nuestro arribo ha de llegar. Y nos propusimos retomar el pensamiento propio sobre el modo de organización económica, política y social que a pesar de siglos de colonización, hoy se mantiene vivo. En torno a los ejes de complementariedad, armonía y equilibrio. Hay buenas razones que el pensamiento ancestral del vivir bien ha resistido las pruebas del tiempo y no se ha dejado exterminar. Una de las razones radica en la bondad del ser humano que habitan dentro de nosotros mismos y no afuera. Otra de las razones es el hecho que en la época de las casas con puertas sin candados, cuando se cometían errores, se practicaba el perdón consciente. Se reparaba los daños y de este modo se protegía la unidad de las familias, de las comunidades y la sobrevivencia del pensamiento de vivir bien. Los operadores de la doctrina del Estado colonial han transformado los errores en delitos, la seguridad en el miedo, la unidad en la división y la complementariedad en confrontación entre dominación y humillación. Mediante el adoctrinamiento, los operadores del Estado colonial han obligado a los pueblos originarios a vivir en tensión permanente entre el bien y el mal, entre izquierda y derecha. Y lo han hecho tan bien que la gente les ha creído. Y sigue creyendo hasta el tiempo de hoy que no hay vida fuera de la lucha entre el bien y el mal. Hoy por hoy, detener la lucha entre el bien y el mal es una tarea difícil. Pero trascender los umbrales del bien y del mal es aún más difícil. Por esta razón tenemos que reaprender la sabiduría en torno a la no vulneración, del principio de complementariedad entre lo distinto. Los dueños del sistema y las élites del poder global saben del juego de sabotear, la complementariedad natural entre el distinto. Desde siglos con mucho éxito fabrican el consentimiento de sus víctimas, alimentando la pelea entre nosotros, entre el bien y el mal. Para mantener la división y conservar su poder han destruido la sabiduría originaria sobre el principio de no vulneración, de complementariedad entre lo distinto. Nuestro Estado plurinacional y nuestro gobierno han entendido la señal del tiempo político marcado por la división y la confrontación. Hemos entendido que el país, lo hacemos todos, quienes triunfan en una elección no pueden prescindir de quienes son una minoría circunstancialmente, con las ventajas y desventajas por ambos bandos. Durante la colonia y la república los proyectos de los extremos, tanto civiles como militares, quedaban sin la aprobación de las grandes mayorías. Hasta la aparición de la nueva constitución política del Estado, en el año 2009, no hubo un solo programa país con la capacidad de representar y unir Bolivia en su extraordinaria diversidad humana, biológica, territorial y cultural. El programa país vislumbrado en la nueva constitución política del Estado está en plena realización. La democracia inclusiva está desplazando la democracia excluyente e incapaz de resolver los problemas reales de las grandes mayorías. La economía excluyente ha creado grandes asimetrías socioeconómicas y polos de desarrollo subordinados a los intereses externos, sin satisfacer las demandas de los bolivianos y bolivianas. La democracia inclusiva, que es incompatible con la economía excluyente, es el principio rector del Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia 2021-2025, puesto en marcha por nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y nuestro gobierno. Las grandes mayorías de los bolivianos exigen al Estado plurinacional la despolarización de las asimetrías socioeconómicas a través del fortalecimiento y diversificación de la economía social comunitaria productiva. Las grandes mayorías van a defender sus conquistas, la reducción de las asimetrías sociales, la inclusión, la mejora del salario mínimo, la expansión de las comunicaciones y transporte y una relativa estabilidad de costos y precios de servicios básicos, como la electricidad, agua y gas, que desmarcan nuestro país de la inestabilidad que sufre la región y el mundo. Los políticos de todos los tiempos están en deuda con el pueblo boliviano por no haber comprendido la diversidad como la fuente de fuerza y por no haber restituido la complementariedad entre los distintos para el vivir bien de todos. El despertar político y el despertar de la conciencia de los de abajo ha conseguido revertir la estructura de la propiedad latifundaria que existía en el país y estamos orgullosos de haberlo logrado. El horizonte de nuestro gobierno es seguir fortaleciendo la agricultura sustentable y defender la tierra sana para alimentos sanos. Nadie vendrá a entregarnos soluciones, tenemos que construirlas pensando por sí solos y seguir desmontando la normativa y los mecanismos del Estado colonial. En este sentido, el Estado plurinacional, con nuestro hermano presidente Luis Arce, ha iniciado la desarticulación del estigma colonial en torno a la hoja de coca, constitucionalmente protegido como el patrimonio y el recurso natural renovable de nuestra biodiversidad para liberarla de las seis décadas de exterminio y de la criminalización. En un acto sin presidentes, el Estado plurinacional ha logrado que el 2024 si el año internacional de los camélidos para fortalecer y proteger las seis especies de camélidos de las alturas y de los disiertos, nuestros guardianes de la memoria ancestral desde hace cuarenta y siete millones de años. En el ámbito de la población, nuestra potencialidad radica en la coexistencia de dos civilizaciones, una animista y otra monoteísta. Nuestra meta es alcanzar una coexistencia complementaria y una convivencia civilizada para crear abundancia del vivir bien de todos. Es el Estado plurinacional emergente de la civilización animista que, contra todo pronóstico, empezó a pagar al pueblo boliviano su deuda histórica, ofreciendo soluciones reales a las necesidades no satisfechas de las grandes mayorías. El Estado plurinacional ha desautorizado al Estado colonial republicano con doctrinas divisionistas, con imposición de pensamiento único y con el culto a la personalidad de los privilegiados. Porque los bolivianos están cansados de la división y de las contrariedades y exigen el desmonte de las trincheras divisionistas, quiebre del pensamiento único y fin del culto a la personalidad de los privilegiados. En un mundo dividido, del primado de la negatividad, las grandes mayorías han vivido con miedo, separados de la unidad y sin autoridad sobre sí mismo. El retorno a la vida en complementariedad es la esperanza de disolver el divisionismo, restaurar la autoridad interna de los bolivianos y seguir ganando batallas. No somos miedo, no somos represalias, somos libres y tenemos toda la autoridad sobre nosotros mismos. Libres como es libre la Madre Tierra, que tiene toda la autoridad sobre su ser. No permitamos que el miedo desconecte nuestra vibración con la energía de la comunidad, de la Madre Tierra y con el magnetismo del sol. Necesitamos conectar con la fuente de la fuerza para recuperar la autoestima, la autoridad y sanar el principio de complementariedad, que es la base de la unificación de los bolivianos y bolivianas. La integración de la humanidad con lo eterno, telúrico, cósmico, es cuestión de tiempo y es el camino por donde van las grandes mayorías de los bolivianos. De la generación entrante, de la juventud boliviana, el tiempo exige el coraje de pensar por sí solos y la capacidad de abrirse al tiempo de cambios. Tengan presente que el conocimiento y la abundancia son dos caras de la misma moneda. Mientras más busquen el conocimiento, más les perseguirá la abundancia. El tiempo político de hoy exige de la juventud liderazos que buscan el conocimiento, sanan el divisionismo, reemplazan la egolatría con la ecología de complementariedad entre los seres humanos y con la madre tierra. Hace cinco siglos antes de Cristo, el maestro Lao Tse ha dejado en su obra Tao Te Ching, estos pensamientos sobre el principio de no vulneración de la complementariedad. Abro comillas. En otro verso, el mismo maestro señala, Comillas. Cuando los arqueros recibían un ladrillo como premio, todos daban al blanco luciendo un estado de templanza perfecta. Cuando de premio fue entregado un ladrillo de oro, la templanza ha desaparecido. Empezó la competencia, la rivalización, la envidia y la humillación. Cierro comillas. Seguidamente, aparecieron los reglamentos, las normas, los tribunales y los árbitros. transitamos el tiempo desde torno al equilibrio. La misión del Estado plurinacional es construir un país con menos rivalidad y más identidad emergente de la fuerza de complementariedad entre lo diverso. La misión del Estado plurinacional de servir a las grandes mayorías nos convoca a dignificar la justicia y descolonizarla del laberinto legalista donde se pervierten sus principios y se corrompe su imagen. Según la sabiduría originaria, los derechos de todos, de todo ser vivo, son anteriores a todo Estado de Derecho. Es decir, la vida es energía que no vulnera, no muere, es anterior a todo derecho y es el fundamento del derecho mismo. Pero en el colonizado mundo republicano, el derecho no se funda en la vida, sino en sí mismo. Los humanos se separan de las leyes, de vida y otorgan las leyes, el derecho y administran la justicia a otros humanos. Quienes vulneran las leyes y los derechos dañan la convivencia armónica. Quienes corrompen la justicia crean la impunidad que pervierte el sistema de justicia y hace imposible la convivencia. Por eso, cuando clamamos justicia, la agitada vida reclama su desagravio. Nada es impune en la vida. Nuestros ancestros nos legaron su sabiduría y nos encomendaron resguardar como los códigos del tejido de la cultura de la vida para proponer y promover la justicia acorde a la vida. Ha llegado el momento de sanar la justicia. La experiencia nos enseñó que la administración de justicia independiente no se resuelve con elecciones judiciales manipuladas, no se resuelve con bloqueos de caminos. La democracia nos da oportunidades para llegar a consensos. El camino es el diálogo bajo las reglas de la democracia, la constitución y el respeto a los derechos humanos. por lo que exhortamos a nuestros hermanos diputados y diputadas y senadores reparar los errores del pasado y actuar despojándose de todo interés personal, partidario, sectorial o regional. y viabilizar la preselección que permite elegir bolivianas y bolivianos idóneos que restituyan el Estado de Derecho. Por ello, desde la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocaremos a espacios de diálogo concertado para alcanzar consensos. Somos Somos parte del tejido de la cultura de la vida cuando recordamos que todo nuestro alrededor está lleno de vida. Somos parte del tejido de la cultura de la vida cuando recordamos que la separación, que la reparación de complementariedad empieza por la ayuda desinteresada, la empatía y el consentimiento para con los demás. Somos parte del tejido de la cultura de la vida cuando recordamos que la unificación del país demanda coraje y apego a los principios y valores en nuestro quehacer cotidiano. Somos parte del tejido de la cultura de la vida cuando recordamos que todos tienen las necesidades, que las necesidades pesan a todos por igual y todos tienen el mismo derecho de ser atendidos. Estamos empezando a comprender que escuchar al otro en su individualidad es la base de la vulneración, del principio de complementariedad y un avance real en la unificación del país. ¡Jayaya el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya el proceso de industrialización! ¡Jayaya nuestro proceso de cambio! ¡Jayaya Ucamapana! ¡Jayaya Ucamapana! ¡Jayaya Ucamapana! ¡Jayaya Ucamapana!